Tras haber realizado seis allanamientos en distintas zonas de la capital, la Policía Nacional Civil logró la captura de un presunto integrante de la clica de la Mara Salvatrucha. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron seis allanamientos en distintas zonas de la ciudad capital. Como resultado, se reportó la captura de un presunto sicario, miembro de una clica de la Mara Salvatrucha. Agentes del Departamento de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, están informando sobre una persona que ha sido detenida en un allanamiento, específicamente en el sector de la colonia Casatenango, ubicada en la zona 17. Allí la Policía Nacional Civil ha capturado a un integrante de la Mara Salvatrucha, específicamente de la clica Pihuis Locos. Es un presunto sicario, presunto responsable de haber participado en la muerte de un piloto de Tuk Tuk el año pasado en un sector de la zona 18. Hoy la Policía Nacional Civil está reportando la detención de Erasmo Giovanni Arroyo Escobar, de 33 años, apodado El Dientudo, quien tiene una orden de captura que los indica del delito de homicidio y por tal motivo está siendo puesto a disposición del juzgado correspondiente. Se presume que el capturado se dedicaba a cobrar extorsiones en sectores de la zona 18. Según informó la PNC, en uno de los lugares allanados se incautaron prendas de vestir que posiblemente eran utilizadas por el detenido cuando realizaba atentados contra las personas que se negaban a pagar la extorsión. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.